En el mirador de las brisas de Acapulco se encuentran banderas de diversos países del mundo, tal vez porque aquí turistas de diversas partes del planeta se encuentran frente a frente con las bellezas del puerto. El mágico atardecer del mes de febrero que ocurre justo a las 6.40 de la tarde se ve engalanado en el marco de las cálidas aguas de la bahía de Santa Lucía. Desde aquí Acapulco se ve en todo su esplendor, arena, hoteles, elegantes residencias y por supuesto la hermosa isla de la roqueta. Renata Paluda es una turista originaria de Lima, Perú, sin embargo radica actualmente en San Diego, California, Estados Unidos. Llegó a Acapulco en el crucero Carnival Spirit y aunque solo tuvo 20 horas para conocer el puerto, califica a esta ciudad como la más bella del mundo. Bueno, mira, es como si fuera un sueño hecho realidad. Es tan hermoso. Siempre he querido venir, ¿no?, a visitar tu ciudad. Tú eres de acá, de Acapulco, ok. Entonces siempre he querido venir y ahora que he venido me parece algo divino, maravilloso y especialmente aquí, en compañía de ustedes, más con la vista maravillosa que tenemos ahorita y con la puesta del sol que va a ser en unos cuantos minutos, más o menos. ¿Sabes? Unos diez minutos. Uy, me encanta eso. Siempre me ha encantado ver la puesta del sol y acá, ¿qué más? Otros visitantes que llegaron también vía marítima tuvieron la oportunidad de apreciar la puesta del sol en el mirador de las brisas. Dijeron que no se podían ir sin ver el bello atardecer. Los acompañó la guía federal de turistas Margarita Torres Miranda. Bueno, que, naturalmente, que vienen a conocer vistas panorámicas, los puntos más importantes de la ciudad. Pero, principalmente, pues, que hay otras cosas y otras opciones, aparte de toda la vista panorámica, para que ellos regresen nuevamente aquí al puerto. Así que si usted tiene entre sus planes visitar Acapulco, no dude en acudir al mirador de las brisas, otro lugar desde donde se ve como el sol se esconde para dar paso a una noche que puede estar llena de diversión. Y si usted vive en el puerto, recuerde que quizás solo basta desviarse un poco del camino para entrar en contacto con la naturaleza. Con imágenes de Jesús Tirado, soy Irvin Israel Ávila y soy Guerrero. ¡Gracias!